Este próximo sábado finalizan los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador 2023, donde nuestro país por tercera vez se ha convertido en el anfitrión de esta jornada deportiva. Según el presidente de Centro Caribe Sport, El Salvador sobrepasó las expectativas de esta organización internacional. Bueno, han sido unos Juegos extraordinarios, unos Juegos con una lucidez y con un resultado impresionante que nos ha permitido decir que vamos llevando unos Juegos a tres días de su conclusión sin ningún tipo de incidente, nada que lamentar y todo realizado, pero realizado con un nivel, si se quiere, mágico, porque la alegría y los resultados de los atletas han permitido que se han roto varias marcas mundiales, eso significa que las instalaciones han estado a punto, que tenemos atletas de los mejores niveles. Estos encuentros deportivos han reunido aproximadamente 4.000 atletas de Centroamérica y el Caribe, quienes demostraron su preparación en aproximadamente 51 disciplinas deportivas. El representante de la organización de los Juegos aseguró que aún quedan 12 deportes por desarrollar. Quedan las competencias finales del atletismo, del karate, quedan las competencias que cierran del golf, nos tenemos también una serie de competencias ya del voleibol, el voleibol femenino sobre todo, que tiene tanta pasión, la parte del patinaje, es decir, nos quedan unos 10, 12 deportes que llegan ya los momentos de las finales, el fútbol, el fútbol de playa. Los países con el mayor número de medallas en estos Juegos son México, Colombia y Cuba. El Salvador cuenta con 18 triunfos. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión. Pulso Ciudadano Pulso Ciudadano Pulso Ciudadano Pulso Ciudadano Pulso Ciudadano